Es un buen coche, es una buena película, ese ejercicio está bien. ¿Para ti es difícil saber las diferencias entre bien y bueno? Entonces, este video es para ti. Quédate y cuando termine este video vas a ser un profesional usando estas palabras. ¡Vamos a empezar! Bien, entonces, para comenzar primero tenemos que saber qué es un adjetivo y un adverbio. Un adjetivo nos ayuda a saber las características de un sustantivo. Por ejemplo, mi casa es bonita, Texas es grande, mi perro es bueno. Estamos dando descripciones del sustantivo, del objeto, de la persona. Eso es un adjetivo. Entonces, sabemos que un adjetivo describe a un sustantivo. ¿Pero qué pasa con los adverbios? Un adverbio nos ayuda a describir adjetivos, otros adverbios y verbos, que es lo que vamos a ver en este video. Por ejemplo, yo corro rápidamente, yo aprendo español fácilmente, yo puedo cantar horriblemente y yo nado bien. Estos son los adverbios para estos verbos. Estoy describiendo la manera en la que yo hago esta acción, es decir, el verbo. Y sabiendo esto, podemos decir fácilmente que bien es un adverbio y bueno es un adjetivo. Y ahora, con estos detalles explicados, vamos con los ejemplos. Perfecto. Entonces, ahora que sabemos que bueno es un adjetivo y que bien es un adverbio, vamos con estos ejemplos. Primer ejemplo, ese niño es bueno. Estamos describiendo cómo es el niño, la manera en la que es el niño. El niño puede ser alto, puede ser gordo, puede ser guapo, pero en este ejemplo, el niño es bueno. El adjetivo, bueno. Segundo ejemplo, mi perro duerme bien. Bien, vean que hay un verbo aquí, en este segundo ejemplo, que es el verbo dormir. Si queremos describir la manera que el perro hace, ese verbo, que es dormir, y queremos decir que lo hace de una buena manera, mi perro duerme bien. Estamos describiendo la manera en la que duerme. El perro duerme bien. Fácil, ¿no? Vamos con el tercer ejemplo. Mi carro es muy bueno. Estamos describiendo cómo es el carro. En este caso, el carro puede ser viejo, puede ser nuevo, pero ahora, en el ejemplo número tres, el carro es bueno. Mi carro es muy bueno. Cuarto ejemplo. Estamos describiendo la manera de aprender español. Es decir, la acción, el verbo de aprender. Es importante aprender español. Podemos decir, es importante aprender español. Pero si queremos hacer énfasis, podemos agregar este adverbio. Bien. Es importante aprender bien el español. Usamos bien porque lo usamos como adverbio y porque tenemos el verbo ahí, que es aprender. Perfecto. Hasta ahora muy fácil, ¿no? Pero recuerda que bueno es un adjetivo. Y como todo adjetivo, tenemos que adaptarlo a femenino y masculino, es decir, al género y a las cantidades. Vamos a explicarlo mejor en los ejemplos que vienen a continuación. Y aquí estamos con los ejemplos para hacer todo esto un poquito más fácil. Tenemos el primer ejemplo que dice, mi televisión es buena. Televisión es un sustantivo femenino. Entonces, la televisión. Mi televisión es buena. Tenemos que adaptar bueno, en este caso, al sustantivo femenino que es televisión. Mi televisión es buena. Segundo ejemplo. Mi casa es buena. Casa es un sustantivo femenino también. Y aplica lo mismo que con el primer ejemplo. Tenemos que adaptar bueno al femenino para volverlo buena. Mi casa es buena. Muy fácil todavía, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a verlo con cantidades. Ahora vimos con género, vamos a verlo con cantidades. Muy bien, entonces vamos a practicar con cantidades. Primer ejemplo. Mis amigos son buenos. Tenemos un sustantivo plural y masculino que es amigos. Mis amigos son buenos. Recuerden, tenemos que adaptar el adjetivo con las cantidades y con el género. Vamos a hacer un pequeño cambio aquí. ¿Qué pasa si yo cambio amigos por amigas? Mis amigas son buenas. ¿Por qué? Porque estamos con un sustantivo plural y femenino. Mis amigas son buenas. Segundo ejemplo. Las playas de Cancún son buenas. Playa es un sustantivo femenino y lo tenemos en plural. Las playas de Cancún son buenas. Otra vez, adaptando el adjetivo a femenino y en plural. Todo depende del sustantivo. Tercer ejemplo. Estos zapatos son buenos. Zapatos es un sustantivo masculino y lo tenemos en plural. Mis hermanas son buenas. Tenemos femenino y en plural. Otra vez, en este ejemplo, vamos a hacer un pequeño cambio y voy a decir que mis hermanos son buenos. Hermanos, porque en este caso es masculino y en plural. Mis hermanos son buenos o mis hermanas son buenas. Siempre recuerden adaptar el adjetivo. Ahora es interesante, ¿no? Pero tengo que decirte otra regla más. ¿Qué pasa con buen? Bien, con buen tenemos una regla. Si queremos usar bueno antes del sustantivo, por ejemplo, de la persona o del objeto, y este es masculino y en singular, solamente uno, aplicamos la regla de buen. Como siempre, vamos a los ejemplos para explicarlo y que lo entiendas mejor. Perfecto, entonces, como siempre, los ejemplos van a ser esto mucho más fácil de entender. Vamos a ver la regla. Cuando bueno va con un nombre masculino singular, o un sustantivo, la o desaparece, pero si va adelante, no pasa nada. Vamos con el primer ejemplo. Es un buen libro. Libro es masculino y singular. Y el adjetivo bueno lo usamos antes de este sustantivo en este ejemplo. En este ejemplo. Entonces, tiene que modificarse. Es un buen libro. Tenemos bueno antes de la palabra libro, que es masculino. Por lo tanto, la regla aplica. Buen libro. Es un buen libro. Segundo ejemplo. Es un libro bueno. Este ejemplo tiene el mismo significado, pero como bueno, está después del libro, entonces no se modifica. Tenemos dos opciones. Podemos usar cualquiera de las dos, pero si vamos a usar la primera, es importante seguir la regla. Recuerda, sustantivo masculino y singular. Si queremos usar bueno antes, se va a convertir en buen. Vamos a ver más ejemplos. Esto es para que puedan entender un poquito mejor. Tengo un buen celular. Celular es masculino y singular. Tengo un celular bueno. Es realmente lo mismo. Tiene el mismo significado, pero solamente estamos utilizando el adjetivo antes del sustantivo. Y aquí tenemos, en la parte de abajo, dos ejemplos más. Tengo una buen cámara. ¿Eso es correcto? No. ¿Por qué? Porque cámara es un sustantivo femenino. Es imposible decir tengo un buen cámara. Lo correcto es tengo una cámara buena. También es posible decir tengo una buena cámara, pero no tengo un buen cámara. Ok, perfecto. Bueno, hasta ahora todo bien, pero quiero darles un tip, algo extra, para la palabra bien. Cuando algo es correcto, no está dañado o es saludable, podemos decir está bien. Esta combinación de estar bien. Por ejemplo, la tarea de mis estudiantes está bien, es correcta, está bien. Mi celular se cayó, pero está bien. No está rayado, no se rompió, está bien. Mi hermano se enfermó, pero está bien. Mi hermano se enfermó, pero está bien, está saludable. Estos son unos ejemplos de cómo usar esta combinación de estar bien. Bien, y más importante ahora, quiero enseñarles cómo funciona bien como intensificador. Este va a funcionar detrás de adjetivos y adverbios. Bien, como pueden ver, estos están de color rojo, los marqué de color rojo, así puede ser más fácil a entender. Primer ejemplo. Son las 11, ya es bien tarde. Son las 11 de la noche, ya es bien tarde. Mi primo es bien rápido en las carreras. Estoy bien cansado después de trabajar. Mi maestro habla bien fuerte. Como pueden ver, simplemente funciona como intensificador. Una palabra que puede servir de igual manera, pueden intercambiarlas. Es muy. Funcionan igual. Funcionan exactamente igual. Son las 11 de la noche, ya es muy tarde. Entonces, este es otro uso, otro ejemplo, donde podemos usar bien, como intensificador. Entonces, para terminar y hacer un pequeño resumen de lo que vimos ahora es, Bien, la palabra bien, no es afectada por femenino ni masculino, pero la palabra bueno sí lo es, porque es un adjetivo. Y los adjetivos se ven afectados o modificados por femenino y masculino y por las cantidades. O sea, que tenemos, bueno, buenas, bueno y buena. Singular, plural, femenino, masculino. Recuerda la regla de buen. Si el sustantivo es masculino y singular y va detrás del sustantivo, usamos buen. Si va adelante, usamos bueno. Ese es importante. Y por último, tenemos una pequeña regla que casi siempre funciona y es que bien va a ir adelante del verbo. Bien va a ir adelante del verbo. No te preocupes mucho por eso, solo recuerda esta regla. Bien va a ir adelante del verbo. Y esto es todo en el video de hoy. ¿Sabías que bien y bueno es fácil de usar? No es tan difícil como tú creías. Espero que este video te haya servido. Y si te sirvió, compártelo con tus amigos que están aprendiendo español, dale like y suscríbete, que eso me ayuda muchísimo. Yo soy Carlos Reyes y nos vemos en el siguiente video para aprender más español. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 Gracias.